Como muy folclórica Bienvenidos a mi canal, en esta oportunidad vas a ver la reseña de los labiales de Miguel que viene en esta paleta Es una paleta que viene con 12 labiales, rubores, sombras mágicas y estas 6 sombras Hoy les voy a mostrar cada uno de los labiales si quieres ver que tal cada color en los labios queda teniendo el video Bueno, vamos a probar entonces el primer color de esta paleta de Miguel y el primero es este Todos los voy a estar colocando con estos copitos para que queden del color que es y no mezclarlos con la misma brocha O esperar a lavar la brocha para que se quites un solo color de otro color Voy a empezar desde el más claro hasta el más oscuro Bueno, aquí tengo que saber el color más clarito de la paleta, la verdad me gustó mucho Corre muy fácil en los labios, es súper suavecito, no siento los labios maquillados Y el color me gusta bastante Este segundo color es muy Barbie, para mi Vamos con el tercer color que es este Bueno, este es el tercer color que pruebo La verdad si me parece mucho al anterior, si es un poquito más oscuro en la misma paleta, si es un poquito más oscuro Y por lo mismo me gusta mucho más que el anterior Igual, si me siento muy Barbie, no sé si estos colores de vidrio me van muy bien a mi color de piel Aparte que me coloco está muy bien el color de piel, pero bueno, en cuanto a calidad, igual que los anteriores no se cuartea, desliza súper fácil Si, este es lo siento menos transparentado que el anterior, entonces también por eso me hizo más Y el cuarto color es un rojito medio naranjoso Es bastante naranja Como pueden ver este brilla mucho más que los anteriores, no sé si al pasar un ratito, tal vez también se maldifique un poquito más Y paso por los otros Quinto color Este es un rojito Tiene un topecito de puso Es un color que me gusta, igual que los anteriores Si me quedé bastante hidratado No se cuartea hasta el momento Igual al final voy a hacer prueba con el 1H, no voy a quedar con uno Y voy a hacer reseñas durante el día de cómo me fue con el labial Bueno, vamos con el sexto color Este color también sería uno de los que usan más habitualmente, me gusta Vamos con el sexto, que es rojo, rojo Este es el séptimo color que utilizo, un color bastante potente, un rojo que no brilla para nada en comparación A los otros, igual los labios también se sienten bastante hidratados Es un color que utilizaría con frecuencia Vamos con el octavo color, que es un color que me da bastante cosa utilizarlo Porque esto sí es Parvi, parvi, parvi De todos los que he probado hasta el momento, es el más cremoso de todos Creo que con el segundo color que hubiera aplicado el chapstick anteriormente Voy a esperar a que se seque un poquito a ver qué textura coge porque Porque miren Tiende a Hacer transparente De la naturaleza No es un color que usaría constantemente No es que yo diría, bueno, que color tan horrible Pero no es un color que siento que me favorezca mucho Pero para un look literalmente muy barri Pues lo usaría Bueno queridas, vamos con el noveno color Se ven bastante hidratados los labios Y se sienten bastante hidratados Son labiales que hasta el momento de los nueve colores que he probado Son muy espesitos Este en particular cubre muy bien los labios O sea no se transparenta como antes de los anteriores que les mostré Y no gusta Este es como un vino o un cordonita o algo así Vamos a ver cómo se ve Y aquí el décimo color de esta paleta Vamos a ver un color muy bonito Un color que me gusta bastante también Se siente bastante hidratante Fue fácil de colocar Y esperamos que no transfiera una cosa que hasta ahora Hasta el décimo color De hacer la prueba Este labial por lo menos y su pompe también los anteriores que lo ven Transfieren bastante Vamos con el onceavo color que es este Es un color muy bonito Es un color muy bonito Muy usable también Y vamos a ver cómo nos va con el último color Es un súper morado Con este color me siento pintado Pero es un color que yo usaría Porque ahora está de moda Todo como lo cool Lo atrevido En los maquillajes Y también lo que me gusta Obviamente si voy a utilizar este tipo de colores Literalmente en Solo me pondría La salina Las cejas Una buena base Dos o dos cueritos Y toda la atención está En estos colores tan pobres Finalmente después de haber probado Todos los colores Voy a ver Qué color me voy a dejar en el video de hoy Y cómo se comportan A lo largo del video Y les estoy mostrando en este video Es la primera vez que grabo en exteriores No sé si se escuche bien Y pueden creerlo La verdad no me acuerdo Si me apliqué el color 2 o el 3 Cuando esté editando Reconfirmo eso Y les escribo por acá Cuál es el que estoy utilizando Al fondo se escucha reggaeton O yo no sé qué es Por cierto esa canción no me gusta Pero bueno en el caso Vean Cómo está el labial No se cuartea No me siento maquillada Es súper suavecito Y me han dicho que les gusta el color Como se ve Y son las 5 de la tarde Como las 10 de la noche Es 10 y 15 minutos Y así terminó este labial Aún se ve un poquito Comí unos tostacos hace como una hora Como les comenté Cuando estaba en el otro lugar No se cuarteó No me siento maquillada Se mantuvo bien Obviamente el color Si se bajó bastante No lo tuve que retocar Y en general La paleta de Mirelly Me parece que para su precio Está bien En la página está 60 mil Yo la compré en el 2x1 Me salió más o menos a 35 mil pesos Es una paleta bastante económica Igualmente Para la calidad que tiene Me parece muy buena Así como todo el maquillaje De Mirelly Una marca colombiana Que les recomiendo bastante Muchísimas gracias por ver este video Espero les haya gustado la reseña Y les sirva para decidir Si quieren comprar o no La paleta de Mirelly Y los espero en el próximo video Chao Chau Chau